Bueno, estamos con Fabián Ruiz, coordinador de divisiones inferiores de Villa Salais. ¿Nos podés contar un poco cómo llegaste al club? ¿Cuándo empezaste? Bueno, yo soy ex jugador del club, he jugado en inferiores, he jugado en primera y obviamente que después con esta trayectoria de jugar inferior y primera uno se ha hecho hincha del club. Me ha tocado dirigirlo en el antiguo campeonato de la C de Córdoba, de la B, de la A. Y bueno, ahora me toca esta función de ser coordinador que es algo que me apasiona realmente y lo hago con mucho cariño y mucho amor. Vos venís con mucha preparación para la tarea que te toca ahora, ¿no? Bueno, actualmente vengo con un curso de director deportivo que realicé el año pasado en Sevilla, España. Soy licencia FIFA, tengo la posibilidad de ser entrenador a nivel UEFA y a nivel FIFA. Y bueno, tengo el curso de entrenador de director técnico nacional de fútbol acá en ATFA, en Argentina. Y bueno, tratando de seguir aprendiendo y estudiando constantemente porque realmente nuestra profesión es una profesión de mucha vocación pero también de mucho estudio. ¿Cómo se le explica a la gente cuál es la tarea de un coordinador? Bueno, ser coordinador no es fácil porque principalmente en esta parte del mundo, en esta parte del país, no existe la figura de coordinador deportivo como un curso de capacitación. Para ser coordinador deportivo solamente acá alcanza con tener ganas, ni siquiera hay un requisito de ser director técnico. Sin embargo, en los países que trabajan de otra forma, principalmente vinculado a lo que es la capacitación, existe el curso de director deportivo y de coordinador deportivo. Bueno, la función mía actual es, son muchas, como coordinador, bajo un plan de trabajo, a los entrenadores y a los preparadores físicos, manejo los horarios de las distintas categorías, coordino con el club los espacios y con la misma categoría, en caso de primera, también coordinamos los espacios. Vemos los problemas reales que tienen los chicos, de horario, en caso de que no pueden venir a los entrenamientos. Hablamos con los papás, tenemos muchas relaciones con la misma disciplina. Tratamos de relacionarlo con la Liga Corovese Fundo para solucionar algunos problemas de carné o de fichaje. Bueno, la verdad es que el trabajo es variado. También estamos viendo el tema de la infraestructura, del predio, nosotros estamos con un predio, en las cuestiones de mantenimiento. El tema de los elementos, la verdad es que son muchas funciones y obviamente uno acá pasa 6, 7 horas en el club con la intención de que no se escape ninguna de estas cuestiones y obviamente sabiendo que siempre es poco lo que se hace porque hay mucho prazo. Desde que entraste al club hasta el día de hoy, si tuviéramos que hacer un corte, ¿qué sentís que has modificado? Bueno, el club ha cambiado mucho, es un club que ha progresado mucho institucionalmente, ha progresado mucho en su actividad deportiva y principalmente ha crecido mucho a nivel dirigencial. Desde mi aporte un poco creo que ha sido buscar una identidad en el juego, tratar de transmitir una idea de trabajo que el club no tenía, trabajar de una forma mucho más profesionalizada, tratando de no solamente tener en cuenta el resultado deportivo, acá nosotros hacemos talleres para padres, trabajamos en capacitación para los entrenadores, realizamos jornadas, por ejemplo hace poquitísimo una jornada de capacitación en Fuglosala. O sea, hemos tratado de alguna forma bajar la parte académica del club, creo que está funcionando, y la identidad y la identidad y la idea del juego también hemos cambiado, y creo que desde el año pasado a esta etapa hemos progresado mucho. Creo que mi aporte es importante, como el aporte de todo el mundo, bueno, cada uno en su lugar que le toca trabajar. Yo hoy día sé que hemos podido bajar mucho de nuestra idea, y realmente el método de entrenamiento está dando resultados, esperemos que esto sea durante estos años. Sobre todo veo, uno de los problemas que hay por ahí en la mayoría de los clubes de la Liga Cordobesa es la falta de capacitación en la gente que está a cargo de los chicos. Eso veo que vos has hecho especial enfoque sobre esa rama. Sí, yo primero creo que son varias las patas de la mesa, como quien dice, para que esto funcione bien. A nivel dirigencial tenemos una relación espectacular, ejemplar, y donde hablamos mucho y discutimos mucho, y todos buscamos el mejor de los objetivos para el club. De lo que es transmitir conocimiento, algunos saberes a los papás, porque no es fácil ser papá de un deportista, entonces estamos haciendo talleres para un papá. Con respecto a los entrenadores y los preparadores físicos, hacemos capacitaciones internas, lo cual hace que desarrollemos más la idea, donde podamos discutir y cada uno pone su impronta, cada uno pone su conocimiento, también está dando resultados. Y por último, o primero que todo, el tema del desarrollo de los niños, de los jugadores de fútbol también, con muchas charlas, con muchas conversaciones, con un reglamento interno, con algunas cuestiones que hacen a nuestra disciplina diaria, lo cual sabemos que esto va a permitir que el chico se desarrolle íntegramente, no solamente deportivamente, sino también socialmente. También hemos hecho algunos trabajos de lo que es la integración, finalizando el año pasado hicimos un trabajo recreativo, donde integramos a niños de diferentes edades, de diferentes sexos, de diferentes capacidades. Hicimos un trabajito muy lindo, de una actividad recreativa. Y el sábado pasado este, trabajamos todo el día, como que el club se abrió al barrio, tuvimos más de 90 personas, donde ustedes pueden apreciar que está todo pintado, hemos estado trabajando, los chicos pintaron lo que es el predio, todo lo que es las instalaciones, levantamos toda la basura, la verdad, que fue una cosa fantástica, donde terminamos la jornada de mucho calor, pero de mucho trabajo y de mucha alegría con la choripaña, la verdad, que el trabajo está siendo, por lo menos, un trabajo importante que hacía falta. ¿Es difícil sincronizar por ahí con la situación económica de las familias de la zona, la labor hacia un chico como deportista? Sí, es difícil, pero siempre es importante quién esté a la cabeza. Nosotros tenemos un presidente, que es Mariano Viola, muy comprometido con la labor social, casualmente hoy, se está viendo todos aquellos chicos que no están escolarizados, y todos los chicos que no han terminado la secundaria, se lo está tratando de llevar a que puedan hacer una actividad escolar, fuera de lo que es nuestra práctica deportiva diaria, principalmente en las escuelas de la zona y alguna escuela del centro, para que terminen la escuela en que sea de forma no obstruida. Yo creo que la situación económica hoy toca a todos los estamentos de la sociedad, no solamente a nosotros, y sabemos que es difícil, que obviamente que los que menos tienen, tienen menos posibilidad de probar eso. Nosotros, el club tiene una cuestión social muy importante, y escucha a todo el mundo, lo cual, obviamente, nuestro tiempo quizá es distinto, porque bueno, somos muy pacientes, estamos trabajando mucho en las cuestiones sociales. Así que acá, nosotros contamos con 250 chicos federados, y casi 200 chicos en escuelas de fútbol, sin contar la de más disciplinas, que hacen casi a mil personas dentro del club, lo cual, mucha gente de la que viene acá tiene una cuestión económica complicada. Sin embargo, vos lo vas a ver, en la mayoría de las categorías, los chicos vestidos, con su remerita, con su pantalón, con su media, que cuesta, ¿no? Que cuesta, y bueno, el club hace un esfuerzo también para que todo esté bien. Bien, volviendo a, me quedé con lo que decías, de las charlas que tenías con los distintos técnicos de todas las categorías, ¿es distinto por ahí la manera de encarar el trabajo, o el sistema, la idea que tenés de juego, o en la metodología, a un profesor de octava y un profesor de cuarta? No, si bien uno respeta la impronta de cada chico, de cada entrenador, de cada preparador físico, yo, desde que terminó el torneo en noviembre del año pasado, elaboreto un proyecto que tiene más de 200 hojas, donde por sectores, por tiempo, se le va explicando a los entrenadores, y se le va bajando la impronta y la idea. Desde el sistema táctico se mantienen casi todas las categorías, excepto promocionales, y cebollitas, que son mucho más libres, pero después la intención táctica es para todos lo mismo, para todos, obviamente que distintas edades hay una incidencia distinta, o sea, supongamos un niño de promocionales, es más importante una conducción que un remate al arco, sin duda, por su estapa de evolutiva y por su estapa de aprendizaje. Ahora, cada categoría tiene su formato para entrenar, cada categoría tiene su herramienta didáctica para trabajarla, pero todos llegan al mismo fin, o sea, un jugador que inicia en Villa Salé, en la escuela de fútbol, en la promocional, y así va escalando, va teniendo un proceso de aprendizaje que cuando llega a primera edición, no va a ser distinta al que viene atrás. La idea es que nosotros, en dos o tres años, del proceso de trabajo que estamos haciendo, tengamos jugadores, principalmente, como lo son la mayoría, genuinos del club, con una identidad y con una identidad de juego. Para eso hay que trabajar, de lo más chiquito a lo más grande. Todo tiene una relación, esto es como, yo siempre digo que nuestro club es una escuela de fútbol, no se puede ir a tercer grado si no se pasó por segundo. Entonces, sí o sí tenemos que ir escalando esos procesos. Lleva tiempo, lleva tiempo de convencimiento, los entrenadores tienen su historia, su conocimiento y su impronta, se respeta, pero también está, hay que respetar la idea que se baja. ¿Han hecho un balance en relación a los resultados que obtuvieron el año pasado y hay algún tipo de objetivo para este año? Sí, vemos que se fueron mejorando, hemos mejorado en el trato de la pelota, pero aparte también lo que es la convicción y la idea del juego, estar realmente convencido de lo que se está haciendo. Vemos en los partidos amistosos donde hemos jugado con diferentes clubes que en distintas categorías y la verdad que no ha ido, no solamente del resultado, sino en la puesta en escena ha sido muy buena. Tenemos la posibilidad hoy de incrementar la cantidad de jugadores, el año pasado terminamos con 147, hoy estamos rozando los 250 chicos, categoría súper completa, donde participamos en el torneo de escuelas de fútbol de la liga, pero aparte tenemos ya un proyecto para participar en otro torneo de mucho menor nivel, pero sí donde nos dé la posibilidad de practicar y de entrenar y de estar por lo menos poniendo en práctica esto. Se ve un crecimiento, pero sería una utopía decirte que va a ser mejor que el año pasado. Queremos que sea mejor que el año pasado, buscamos un resultado deportivo mejor que el año pasado, pero eso se va a ver domingo a domingo, realmente se va a ver domingo a domingo y también bajo este proyecto siempre uno domingo a domingo, mes a mes, tenemos que hacer evaluaciones, los cuales seguramente algunas cosas habrá que descartar, habrá que introducir cosas nuevas y seguramente mantener una línea que es la que estamos haciendo. Sobre la identidad, ¿tuviste algunos problemas como para tratar de implementar la identidad? No, no, no. ¿Usted dieron vía libre como para poder hacerlo? El club a mí me abrió las puertas y realmente yo estoy muy contento y la verdad me siento muy cómodo trabajando. Y cuando hablo de comodidad es cuando, no la comodidad de decirme, me puedo sentar en un asiento de pana, no, estoy hablando de una comodidad donde hay muchas actividades para hacer, hay mucho trabajo para realizar, pero uno es libre acá, realmente puede caminar, moverse con total libertad, estoy siendo una persona muy respetada acá, que es gracias a la institución. ¿Hay algún tipo de resistencia por ahí con algunos, por ahí los más grandes quizás son más resistentes a la idea de la capacitación, de aprender cosas nuevas? Bueno, pero eso pasa en todos lados, eso pasa en todos lados, creo que más en el fútbol, ¿no? ¿En qué me vas a venir a enseñar vos del fútbol? Y el fútbol en nuestro país es una cuestión muy cultural, es una cuestión muy social, una cuestión de que nos la llevamos la sangre, lo cual es difícil. Pero bueno, ha cambiado, Córdoba ha cambiado para bien, cada vez hay mejores entrenadores, cada vez la gente se capacita más. Y creo que hoy ha cambiado, y yo creo que los entrenadores que yo tengo, si bien tienen su impronta y tienen su experiencia, tienen apertura, que es lo más importante. Pero sí, siempre hay algunas cuestiones, no solamente en los entrenadores, puede haber en algún dirigente, puede haber en algún papá, pero eso es normal, o sea, tampoco podemos decir que todo es bonito, hermoso, o sea, obviamente tenemos los problemas que tiene todo el mundo, y que tiene en todos los clubes. Pero la verdad, sinceramente, estamos trabajando para mejorar. Sobre todo en eso, en los padres por ahí, ¿cómo es el trato con los padres? Teniendo en cuenta que por ahí, yo imagino que debe haber algunos padres que tienen más bien la idea de traerlo a su hijo a jugar pensando en una supuesta salida, salvarse económicamente, como quien dice. Mirá, es muy difícil ser papá de un deportista. Mirá, no solamente un futbolista, un deportista. Y es muy difícil. Y todos los papás, que somos papás, creemos que nuestro hijo es el mejor. Siempre va a ser así. Entonces hay que ayudarlo, hay que darle herramientas. Hay que entender que estas cuestiones son lógicas, que son reales. Y entonces hay que darle herramientas, cómo ayudarlo para no convencerlo de lo que él piensa está mal, sino darle herramientas para que pueda acompañar a su niño, para que lo pueda ayudar a crecer, para que también se dé cuenta que el deporte es importante para el desarrollo de la inteligencia, de lo físico, del aspecto social. Pero también es importante que el niño esto lo acompañe con el estudio. El porcentaje de jugadores de fútbol que llegan a salvarse económicamente es el 3% en nuestro país, según en qué región. Seguramente en Villa Salai no llegamos al 1%. Si bien tenemos jugadores que han llegado a un nivel A y a un nivel B, pero son muy pocos en porcentaje. Entonces, bueno, mostrarle la realidad al papá, hablarle de frente, hablarle de la verdad. Que no sabemos nadie si su niño va a llegar a ser profesional. Ojalá que cada vez podamos ir creciendo en ese número. Pero se lo habla de esta forma, se lo recibe, se lo aconseja y se lo invita, se lo invita a participar. Hacemos talleres. El año pasado tuvimos la posibilidad de tener a Juan Cruz Comara acá, donde nos vino a dar un par de charlas, donde vino a contar un poco su experiencia y cómo su papá lo había acompañado. Los papás también acá tienen que cumplir ciertos requisitos a nivel de disciplina, ¿no es cierto? O sea, el papá acá nos acompaña muchísimo. No está, ustedes, el día viernes, las tribunas están llenas porque los papás vienen y me acompañan. En otros clubes no dejan que su papá llegue a los entrenamientos. Quizá por un lado, con razón, no digo que no esté bien, quizá por un lado porque tienen la infraestructura como para que el papá llegue hasta la puerta, deje a su hijo y se vaya. Nosotros no contamos con esa posibilidad. A partir de ahí, no lo tomamos como ningún problema, tratamos de tomarlo como una posibilidad de acercamiento. Entonces, bueno, el papá está en el entrenamiento, no puede gritar, no puede dar instrucciones, está fuera del entrenamiento. Entonces, nos acercamos, hablamos con ellos y tratamos que los acompañen. Es una propuesta muy fuerte, muy complicada, una propuesta difícil, pero la tratamos de llevar a cabo. Ustedes me van a ver que cuando yo termine con usted voy a tener como cuatro o cinco padres que reciben. ¿Los tenemos que recibir? Es parte del trabajo. Es parte del trabajo, es parte de la función. Por eso cuando vos me preguntabas, director deportivo, coordinador deportivo, en nuestro país, ser director deportivo se relaciona a la dirigencia deportiva y coordinador deportivo se relaciona a la parte netamente deportiva, del método, de la forma, de la idea, del entrenamiento. En nuestros clubes tenemos que ser dirigentes, directores deportivos, coordinadores deportivos, papá, mamá, todo. Porque esta es la función. Y desde ahí es donde tenemos que empezar a construir. En ese sentido, ¿en qué lugar ubicarías a Córdoba? ¿En el plano de los futbolísticos, en el plano de la organización de inferiores, en el plano de la calidad de jugadores? No, sin duda Córdoba, a ver, políticamente, económicamente, es la segunda ciudad del país. Que nosotros hoy no tengamos tantos equipos en primera división, ni uno solo, que no tengamos tantos equipos, o más equipos en el Nacional B, no hace la formación, netamente formación, de los que es el jugador de fútbol. La Liga Córdoba, ese fútbol, en el campeonato de fútbol infantil, es muy fuerte, a nivel nacional es muy fuerte. Por eso es que nosotros, como club, este año hemos tenido no menos de 10 jugadores pedidos, en algunos casos cedidos, por convenio, o por lo que el instrumento que quiera adoptar nuestro club, a no menos de 4 o 5 instituciones, y hablo de las instituciones más importantes de Córdoba, que se han nutrido este año con no menos de 10 jugadores nuestros, y que siguen buscando en Villa Salas y jugadores para su categoría de AFA. O sea, este club, y principalmente esta zona, que es una zona fantástica, dada la posibilidad de tener muy buenos jugadores, no a nivel municipal, provincial, de Liga, sino mucho más allá. Y ni que hablar del interior de Córdoba, ¿no? Que también hay jugadores que están en la mayoría de los clubes a nivel nacional. Córdoba, ¿qué falta en Córdoba? Falta infraestructura. ¿Qué falta en Córdoba? La posibilidad. No somos todavía una posibilidad a nivel nacional, por lo que sea, porque como todos sabemos, principalmente todo sucede en Buenos Aires y hay mucha más posibilidad. Y aprovecho lo que me ha preguntado para decirte esto. todo lo que es el interior fue un torneo regional amateur. Nadie dice de la palabra amateur. Amateur significa no entrenar, no cobrar, no tener motivación, no tener expectativa. Lo cual, la utilización de la palabra de torneo regional amateur está muy mal empleada. no decimos nada de la B metropolitana. La B metropolitana no es amateur, la C, ni la D, ni nada, son amateur. Nosotros sí somos amateur. O sea, el lugar de Córdoba también no ha sido valorizado a nivel donde lo tienen que valorizar, que es el Consejo Federal, que es AFA, ahí donde por eso seguimos teniendo. Somos una ciudad centro, somos una ciudad con un clima fantástico, somos una ciudad pujante, somos una ciudad docta, una ciudad revolucionaria. ¿Cómo no vamos a tener buenos jugadores? Está plagado el jugador, nos falta oportunidades. ¿Cuántas oportunidades falta infraestructura, falta capacitación? Falta capacitación, falta capacitación porque también todo queda lejos, porque todo es una cuestión económica. ¿Por qué me voy a Rosario? ¿Por qué Rosario es más fuerte que Córdoba en ese centro? Porque ha tenido la posibilidad, porque se ha sabido vender sin duda también, porque ha tenido muchos jugadores y aparte históricamente Rosario, Ñol, han sido crues que se han mantenido muchos años en la esfera más alto de lo que es el fútbol argentino, lo cual ha permitido que su jugador y su técnico estén a ese nivel. Pero no es solamente capacitación, creo que es oportunidad. Acá tenemos gente muy capacitada, gente que muy preparada, con mucha capacitación, no solamente a nivel nacional sino internacional, sin oportunidades. También es cierto que todas estas cuestiones acompañan, los dirigentes deberían acompañar, los entrenadores mismos, las asociaciones de técnicos, todos deberíamos acompañar para el crecimiento. pero nos sorprendimos de Zapito Poblioni, de Gustavo. ¿Cómo me puedo sorprender de él? Si realmente ha tenido que salir a la ciudad y realmente lo que ha hecho, no es que lo aprendió de un día para el otro, esto viene, él viene de un conocimiento de saberlo, él lo pone en marcha. La Tota, Enrassi, Zavala, hemos tenido la oportunidad, hemos tenido gente como para realmente potenciar, que nos falta tiempo, nos faltan oportunidades. Yo creo que todo es un combo, tampoco la capacitación de Córdoba es mala, tampoco la de Rosario es súper especial, no. ¿Tenemos que trabajar sobre eso? Sí. ¿Se está trabajando? Sí. Estamos trabajando en eso. Desde el municipio del año 2001 creamos el curso de monitoreo de fútbol infantil, seguimos los cursos en los CPC, en los parques educativos de forma gratuita, tenemos más de 30, 40 personas capacitándonos. Obviamente siempre falta, sí, siempre falta, hay que seguir metiéndolo. ¿Hay interés en aprender de fútbol? Sí, yo creo que sí. Yo creo, sí. ¿Por qué hay tantos profes de educación física por ahí? Pero eso es histórico, es histórico, es cultural, pero hoy no sucede, hoy el curso de entrenador dura tres años y aparte el profesorado ha caído en ese aspecto del entrenador. El preparador físico hoy, el IPEF, por ejemplo, no está dando preparadores físicos que hoy son universitarios para ser preparadores físicos de una actividad deportiva. No, son profes de educación física para el nivel primario, secundario, inicial, obviamente, siempre escolar. Sí, y obviamente, para aquellos que se licencian, para, según qué tipo de licenciatura, cuál es su orientación, pero también para ser entrenador físico de fútbol, hay que prepararse para ser entrenador físico de fútbol como de cualquier otra actividad. no alcanza con el profesorado. Eso, eso era una cuestión cultural cambiada. Y hoy, el curso, y aparte, como una persona que se capacita desde la educación física, desde la educación inicial, primaria, secundaria, va a corregir gestos técnicos cuando no solamente ve fútbol, ve fútbol, básquetbol, bola y natación. Para saber de un gesto técnico de una actividad o una disciplina deportiva o un deporte como es el fútbol, hay que estudiar, hay que capacitarse. No es lo mismo, no alcanza el tiempo para saber de todos los deportes. Todos los deportes son distintos, todos los deportes merecen el respeto y el estudio que realmente hace que el deporte sea lo que es. En el fútbol argentino hay, en todo el fútbol argentino hay excelentes preparadores físicos, hay excelentes entrenadores, hay excelentes dirigentes y hay buenos hinchas también. Pero bueno, hay veces que parece que vemos el vaso más vacío que el vaso lleno. Es normal, no sé, como cultura. Yéndote, llevándonos a la primera fecha del torneo de inferiores ahora que ya estamos prontos a comenzar. ¿Cuál es la expectativa que le has transmitido a los profes? ¿Cómo los ves a los profes, a los distintos grupos que has estado visitando el preio y viendo cómo están entrenando? Mirá, yo, nosotros sabemos que hay un fictur que tenemos que respetar y un fictur que tenemos que afrontar. Uno de mis objetivos, porque los objetivos son muchos, es poder competir. Y poder competir de igual a igual. Sabiendo aún que hay clubes que tienen una trayectoria, tienen un misterio, tienen una oportunidad de su infraestructura que no la tenemos nosotros. Lo cual, quizá, con algunos, no con todo, obviamente, hay una desventaja. Pero, cuando entramos a la cancha, que entramos entre 11 contra 11, tratamos que esa desventaja disminuya y tratar de competir. y cuando hablo de competir, no solamente de ganar un partido, sino hacer lo posible de que durante esos 90, 80, o los minutos que sean inferiores, tratar de estar el mayor tiempo posible tratando de realmente compitiendo de igual a igual. Habrá categorías que le va a costar más que a otras, ¿sí? Contra Las Palmas. Muchas categorías a Las Palmas le va a costar ganar, ¿no? Y muchas categorías nuestras nos va a costar ganar. Pero en la medida que podamos competir el tiempo posible, el mayor tiempo posible, más allá del resultado, es el objetivo. Si a mí me toca, en la categoría que sea, perder 1 a 0, 2 a 0, pero yo he podido lograr competir en muchos momentos del juego, eso más va a ser un crecimiento para mí. Si a alguna categoría no le va tan bien y sufre una goleada, ya no hay una cuestión de competencia. De la misma forma, si me tocara ganar un partido con el que sea, oleando, no me da la oportunidad de competir, lo cual no me da una oportunidad de crecimiento. Ganar 2 a 0, ganar 1 a 0, inclusive empatar o dar vuelta a un partido o igualar un partido perdiendo 2 a 0, empatarlo 2 a 0, eso es competencia, eso busco. Buscamos competir de la mejor forma de la mejor forma que tengamos con nuestras herramientas, con nuestras armas y con nuestro mejor entrenamiento. Después, no es una cuestión de suelta ni lotería, es una cuestión de si estamos o no estamos. Esperamos realmente estar, creo que estamos para competirle igual y igual, por lo menos en la mayoría de categorías. Bien. ¿Tienes ganas de agregar algo más? ¿De decir algo más? ¿En relación al club? Bueno, que este club es un club totalmente social, abierto, que es un club que está cambiando, que está mejorando, que antiguamente me tocó jugar y dirigir, era muy difícil que vengan otros clubes importantes a atraer a sus jugadores. Hoy somos una opción, una opción importante en el fútbol de Córdoba, hoy recibimos jugadores de más de 20 kilómetros, jugadores de instituciones que históricamente están sobre nosotros y hoy el club es una opción, somos un club de opción porque estamos dentro de los 16 mejores de los 48 equipos que participan en la liga, el año pasado terminamos noveno, nuestro objetivo es mejorar eso, pero tampoco tener esa fantasía de decir vamos a estar arriba de todos, no, sabemos que es un proceso, un proceso que lleva años, no un día al otro sino años, bueno, estamos en ese proceso de mejorar, muy contentos de estar en esta institución, estamos logrando de a poquito que se nos respete y bueno, esa es la idea, y con un gran compromiso social en la zona, que eso es fundamental. dame una opinión de qué te parece todo el tema, todo el avance de la tecnología en el fútbol y sobre el videoanálisis. Perfecto, me ha tocado uno de los cursos que he hecho es hacer el curso de análisis táctico, me parece apropiado, me parece que son cosas que no se pueden ir en contra, el fútbol tiene esto, de evolución, nosotros hoy evaluamos el VAR, evaluamos un análisis, pero atrás de la escena están muchas cuestiones desde la tecnología, desde la tecnología se mide el lactato, el nivel del lactato en sangre, se mide talla, estatura, la tecnología está al servicio, o sea, del simple hecho de poder detectar un problema a nivel cardiológico de un niño que antes, hoy tenemos revisación en América, la tecnología está presente siempre y va a estar siempre presente y cada vez va a ser más todavía, lo cual no es una cuestión de gusto, es una cuestión de aceptación, o sea, el mundo tiende a esto, el fútbol no está ajeno al mundo y la ciencia no está ajena a la actividad deportiva, hay muchas cosas de ciencia en la actividad deportiva, no podemos escaparle a eso y si le escapamos estamos lejos de la realidad. Hay como cierta resistencia en algunos a creer en el videoanálisis. Mirá, el detalle, el diablo está en los detalles y bueno, seguramente en algunos partidos te ayudará y en algunos partidos no tanto porque también tiene esto de improvisación, tiene esto de no saber qué va a pasar, de esta incertidumbre que hay en el fútbol, pero es algo que no es una cuestión de que si me gusta o no me gusta, la cuestión más importante es que si tengo para aplicarla o no tengo para aplicarla porque la tecnología también está ligada a lo que es la cuestión económica, pero aparte ¿qué queremos ver? Mejores jugadores, queremos desarrollar talento y tenemos que estar a lo de la tecnología. El ojo por ojo clínico sirve y sirve mucho, el vivo, el campo, el olor a tierra, estar dentro de un vestuario sirve mucho, pero no nos alcanza grabar, retener todo lo que sucede, lo cual la filmación por ejemplo ayuda a que nosotros podamos revisar, podamos revisar un montón y podamos mostrarle a los niños hoy la educación en la escuela tiene mucha tecnología, si aplicamos la educación normal, básica, la tecnología acá no es mucho menos. Bueno, y nada, muchas gracias a ustedes, gracias por esta nota y yo sé que la labor del periodista, del locutor es una labor dura porque hay que remarla mucho, pero es importante que primero que estemos nosotros para que ustedes puedan estar y que ustedes estén significa que nosotros también podemos estar, así que muchas gracias y bueno, todo lo de éxito posible y del Club Ellasar y de mi persona para servirles siempre. Bien, gracias, gracias a ti. Bueno, papá, hablo mucho, no, está perfecto. Vamos a ver o que Gracias.